El equipo de fútbol Beitar-Jerusalén, de amarillo y negro, está por acabar con su oponente, el Maccabi-Tel-Tigba. En dos ataques, los fanáticos pueden oler la victoria. Cuando el juego finaliza, comienza la fiesta. Los fanáticos inundan el campo celebrando locamente. Algunos asediaron los arcos. Otros se vuelven violentos entre sí, luchando por una camiseta olvidada. Pero todos desean estar donde está la acción. Un deseo que les costará caro. Los fanáticos corren a través de una puerta angosta y aplastan a quienes están delante contra una baranda. Los de seguridad no pueden detener la oleada de 5.000 personas que baja. Las víctimas gritan por ayuda y suben unos sobre otros para escapar del cuello de botella que les ahoga. Para cuando la escena está bajo control, más de 50 personas necesitan atención médica en un hospital. Ganar debería haber unido a estas personas en el triunfo. Por el contrario, su felicidad desbordada lo transformó en una noche de sufrimiento. ¡Gracias!